Bienvenidos a Ella Dice. Los hemos visto actuar, bailar y en ocasiones hasta cantar, pero algo que pocos saben es que algunas de las estrellas más reconocidas de Hollywood se han aventurado en el mundo de la música de manera profesional, lanzando sus propios álbumes. Y aunque los resultados no siempre han sido alentadores, sin duda sus experiencias valen la pena ser recordadas. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 celebridades que no sabías que tienen un álbum musical. 10. Alisa Milano. En Occidente, todos la reconocemos por su participación en series como Who is the Boss y Charm, pero en Asia, específicamente en Japón, Alisa Milano es recordada más por su carrera musical. En 1985, luego de participar en la película Comando, la chica ganó tanta fama en esos rumbos que llegó a grabar 4 exitosas producciones discográficas e incluso un Greatest Hits. 9. Jennifer Love, Hugh. Aunque alrededor del mundo a esta actriz se le conoce más por sus papeles en Sé lo que hicieron el verano pasado y Almas perdidas, Hugh es también cantante y compositora. De hecho, cuando tenía solamente 12 años, fue muy famosa en Japón gracias al álbum Love the Songs, con el que obtuvo un éxito arrollador. Sin embargo, aunque desde entonces ha sacado otros 5 álbumes, con ninguno ha tenido la misma suerte. 8. Ryan Gosling. Luego de ver La La Land, a todos nos quedó clarísimo que Gosling es perfectamente capaz de entonar una melodía. Pero mucho antes de que esto sucediera, el actor ya había puesto a prueba sus dotes musicales con Dead Man's Bones, un álbum conceptual de sonido sepulcral que grabó en el 2009. 7. Scarlett Johansson. Como muchos seguramente saben, Scarlett tiene una de las voces más seductoras del medio artístico. Tal vez esa fue la razón por la que en el 2008 se animó a debutar como cantante con Anywhere Lay My Head, un álbum que varios sitios de música ubicaron entre los mejores del año. 6. Jada Pinkett Smith. Seguramente para muchos de ustedes no es ninguna sorpresa saber que Jada ha hecho sus pininos en el mundo de la música. Después de todo, hasta hoy en día su esposo Will Smith es reconocido por sus habilidades como rapero. No obstante, lo realmente curioso de este asunto es que la chica ingresó en el ámbito musical no como rapera, sino como metalera. Sí, como lo oyes. Jada es la cantante principal de Wicked Wisdom, una banda de metal que a la fecha cuenta con dos álbumes. 5. Steven Seagal. Otro caso interesante es el de este actor, conocido en el cine por su ruda forma de luchar. En el 2004, Seagal lanzó su primer álbum de blues, Songs from the Crystal Cave, en el que se le escucha una voz tan dulce que es increíble pensar que sea la misma persona a la que en pantalla hemos visto lanzando golpes y puñetazos. 4. Kevin Bacon. Este multifacético actor, quien por cierto es uno de mis favoritos, también ha lanzado siete álbumes que abarcan desde el folk, el rock, el soul y hasta el country, una fusión a la que él mismo ha apodado Ferozico. Increíblemente, aunque Bacon es muchísimo más reconocido por la actuación, según él, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por la música, pues aprovechando su estatus de celebridad, ayuda a su banda a conseguir algo de audiencia. 3. Kiefer Sutherland. La estrella de la serie 24 es otro actor que siente gran debilidad por la música. De hecho, con gran parte del dinero que ha ganado con la interpretación, Sutherland creó una pequeña discográfica en el 2002 llamada Ironworks, a través de la cual lanzó dos canciones en el 2015 y un año más tarde su primer disco, Down in a Hole. 2. Jackie Chan. Aunque Jackie es conocido por millones de personas de Occidente solo por su habilidad en las artes marciales, en Oriente es aún más popular, pero como cantante, pues de hecho a lo largo de su vida ha lanzado más de 20 álbumes en 5 idiomas diferentes. Una probadita de su don musical se puede apreciar en la película El Smoking, en la que imita bastante bien al famoso cantante James Brown. 1. Robert Downey Jr. Al igual que el resto de los miembros de nuestro conteo, Robert ha lanzado álbumes, bueno, aunque en su caso solo fue uno llamado The Futurist, el cual vio la luz en el 2004 e incluía 8 composiciones propias. El disco fue elogiado por su musicalidad melancólica y su elegancia. Y aunque desde entonces ya no hemos vuelto a escuchar nada más sobre su música, no nos sorprendería que algún día lo retomara, pues según dicen, aún escribe canciones. Ahora cuéntanos, ¿tú ya sabías que estas 10 celebridades tenían un álbum musical? Saludos a Aniel Casequeira Lumbi, Sofía Martínez, Flor Fetz, Fernanda Chirinos, Leo Quintero, Estrella Gómez Tapuyima, El Megos 890 Roblox, Isis Andino, Arlette Cruz Arauz y a Jonah Prince por comentar nuestro video. Avengers 4, sin querer, Sebastian Stan revela un enorme spoiler de la película. Regálanos un like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Gracias!